Hola, yo soy Carby y esto es Fila 13. Hoy les hablaré de la película Booksmart, cuyo título aquí en México no lo voy a decir de lo tonto que se me hace. Está dirigida por Olivia Wilde, sí, es Olivia Wilde que están pensando, en su debut como directora, y protagonizada por Caitlin Weaver, Bean Felstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Billy Lord, Skyler Gisondo y los cameos de Lisa Kudrow y Will Forte. Ami y Molly son las mejores amigas, son las nerds de su grupo de preparatoria y están orgullosas de serlo. Sin embargo, en el último día antes de su graduación, se dan cuenta de que se han dedicado tanto a estudiar que se han perdido muchas cosas divertidas que sus demás compañeros han tenido, por lo que deciden tener una noche de fiesta que compense todo esto. Si tomásemos la diversión y la temática de las comedias estudiantiles de los ochentas, pero les quitásemos los desnudos innecesarios, les ponemos un poco de la inteligencia de las comedias de los noventas, un poco más de realismo de nuestros tiempos, más música moderna y buen gusto en la dirección, obtendríamos Booksmart. Aunque es una comedia, la película no se va por la vía rosa y azucarada, sino trata de tener los pies en la tierra. Los nerds no son completamente inadaptados ni completamente rechazados, y los populares no son completamente idiotas. Y la vida te puede cambiar en una noche, pero no convertirte en alguien que no eres. Booksmart es muy inteligente, y aunque algunos personajes son exageraciones de clichés, lo son como soporte cómico y no como referencia. Nuestras protagonistas se sienten reales, inteligentes, en un mundo que conocen, e inocentes en aquel que no. Y esto crea una fuerte empatía con el espectador. Por otro lado, Olivia Wilde hace un extraordinario trabajo en la dirección. Juega mucho con el estilo de las escenas. Nos muestra secuencias que recuerdan a videos musicales, y otras de plano alucinantes. Da mucha oportunidad a que sus actores se luzcan, y no hay escenas o secuencias de relleno. Todo se siente bien pensado. Yo que siempre me he considerado un nerd, me sentí reivindicado con esta cinta. Me encantaron los mensajes. El más simple y obvio... Eso no es posible. A ustedes ni les importa la escuela. No. Solo no es lo único que nos importa. Me encantó la química de las protagonistas. Que se mostrara el amor que se puede tener por los amigos, y que respetase mucho al espectador, no endulzando las cosas demás. Ojalá y la falsa publicidad atraiga a muchos jóvenes a verla con el pretexto de la comedia ligera, y disfruten de una buena, interesante, y sí, muy divertida película. Está y estará en las listas de lo mejor del año, con todo merecimiento. Gracias por vernos. Por favor dale me gusta al video, con ello nos ayudas a llegar a más gente. No dejes de suscribirte y activar el aviso para que sepas cuándo sacamos un nuevo video. Chao y hasta pronto.